¿Qué es la vulnerabilidad? Sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas sociales o culturales, pero según el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Mientras tanto, amenaza se define como, se conoce como una amenaza al peligro inminente que surge de un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido, pero que ha de concretarse aquello que se dijo que se iba a ocurrir. Dicha circunstancia, hecho o hecho, perjudicará a una o varias personas en particular. Según, perdón, según la RAE, amenaza significa dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Así que en su definición como tal hay, perdón, hay diferencia importante. Y entonces, mientras tanto, en la tecnología, vulnerabilidad sencillamente es la debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información. Por lo que es necesario encontrar es eliminarlas lo antes posible. Los posibles orígenes son de muchas posibles fuentes, como falta de actualización de los sistemas, el mismo personal, falta de procedimientos, fallos en el diseño, entre otras. Pero en sí, la vulnerabilidad por sí sola no causa un daño, pero sí posibilita que se materialice la amenaza. Se recuerdan las definiciones. Mientras tanto, la amenaza es la violación de la seguridad y se puede llevar a cabo para explotar la vulnerabilidad en las medidas de seguridad. Esta explotación de la seguridad puede provocarse de manera intencionada a través de un ataque deliberado o inintencionada, ya sea de un desastre natural o negligencia de un personal de la entidad. Pueden ser amenazas internas como externas, siendo las amenazas internas las que ocurren con menor frecuencia, pero por tener el amplio conocimiento del entorno interno de la entidad, causan los mayores daños y los perjuicios, sobre todo en la parte económica. Pero, ¿qué dicen los fabricantes sobre las amenazas? Las amenazas, según Cymatec, son consideradas a través de los dispositivos móviles o los internet de las cosas, las amenazas web, las redes sociales, estafas y amenazas en email, ataques dirigidos, violaciones de los datos y la privacidad, nube e infraestructura. Mientras tanto, Verizon dice que las amenazas pueden ser clasificadas como ataques de denegación de servicio, la mala utilización de los privilegios o la mala designación de ellos, activos que hayan sido perdidos o que hayan sido robados, o sea, computadores o dispositivos móviles, puntos de ventas también son consideradas como amenazas, varios tipos de errores, ataques contra aplicaciones web, crímenes en la red, skimmers de tarjetas de pago, skimmers son los que roban las tarjetas de pago, y el ciberespionaje también es considerado una amenaza según Verizon. Ahora, hay diferentes aspectos de, en la siguiente lámina vamos a ver diferentes niveles de consideraciones de las amenazas, siendo los targets lo que están afuera, el gobierno, las empresas de defensa, las organizaciones de desarrollo e investigación, infraestructuras críticas, entre otras, que serían ya considerados el nivel más alto, el nivel número 3, y son muy posiblemente acciones patrocinadas por estados, es decir, los estados en el nivel de conocimiento son los que en teoría tienen mayor conocimiento de ciberseguridad y cibercrimis, ciberamenazas. Entonces, las amenazas hacia las instituciones financieras, las compañías tecnológicas, las ONGs, entre otras, son el nivel número 2 y los actores son normalmente externos, con ánimo de lucro económico. Eso es lo que comúnmente vemos a través de los ataques de ransomware, de secuestro de información y demás. Y el nivel 1, que es el más bajo, es donde todos estamos expuestos, donde los actores son empleados, actores con pocos conocimientos, usuarios poco cuidadosos, que también hacen algún tipo de este tipo de actividades de manera inadvertida posiblemente. También están los que son considerados como newbies, o sea que están haciéndolo sin ánimos de lucro, sencillamente por conocimiento y de probar alguna herramienta de seguridad y demás. Y bueno, ellos caen en esta categoría. Ahora, las amenazas son muy interesantes porque son las que van a explotar las vulnerabilidades. Entonces, estas amenazas es muy importante tenerlas en cuenta porque hay que clasificarlas para poder hacerle frente. Y para ello existen los modelos de amenazas, el modelado de amenazas. Hay varios modelos y todos básicamente se dividen en etapas. Conformar un grupo de análisis de riesgo, debemos formar ese grupo para que entonces hagamos lo propio. Analizar este riesgo, clasificarlo y entonces ponderarlo. Entonces, descomponer la aplicación, identificar componentes, esto ya más dirigido al personal de tecnología, o de ciberseguridad, y para poder determinar las amenazas a cada componente de la aplicación. Es decir, las aplicaciones, como bien sabemos, están desarrolladas por personas y tienen código, muchas veces, o en algunas ocasiones, tienen códigos ocultos que quizás no están haciendo nada en algún momento, sino están esperando ser activadas de manera remota o a través de tiempo. Luego, debemos asignar un valor a cada una de estas amenazas para decidir entonces cómo vamos a responder a ellas. Luego, identificar las técnicas y las tecnologías necesarias para mitigar los riesgos identificados. Es decir, identificar qué es lo que está haciendo el código, cuál es el propósito de ello, para luego entonces mitigarlo. Hay varios modelos de amenazas, como les comenté. Aquí les voy a repasar uno nada más, que es el modelo STRIDE, que es Spoofing Identity, Tampering with Data, Reputation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege. Esto puede sonar muy técnico, pero en verdad es sencillamente un modelado para poder clasificar las amenazas. Entonces, en el Spoofing, que básicamente es la suplantación de identidad, lo que buscan es vulnerar el modo de autenticación. Mientras tanto, el Tampering with Data, que es manipulación de los datos, busca alterar la integridad de la información. O sea, que ya nuestra información ya no es íntegra. Ha podido ser adulterada con esta manipulación de los datos, la cual debe tener en cuenta que durante la implementación de este punto, se mejora los tiempos de respuesta contra la seguridad en la manipulación, de la seguridad en la manipulación. Y el filtrado de la evaluación de los datos, tanto enviados como recibidos de una aplicación, se deben tener muy en cuenta, ya que son procesos propensos a reclutar amenazas. Ejemplo, serían los típicos ataques a los sitios web o los cross-site scripting y demás. La tercera propiedad, que es el repudio, las aplicaciones deben intentar garantizar el no repudio de los usuarios, por lo que un sistema de seguimiento de acciones realizada es útil para cumplir con esta premisa. Entonces, tenemos que buscar el no repudio, o sea, que los usuarios puedan seguir utilizando nuestros sistemas como debe ser. La cuarta propiedad es la revelación de la información, de la information disclosure. Esto lo que busca es mantener la confidencialidad y cualquier tipo de información que ayude a un atacante a indicarnos el funcionamiento de la aplicación, es un riesgo muy potencial. Es decir, en términos generales, si estamos usando un sistema web comúnmente, como comunes, mejor dicho, como los Wordpress, los manejadores de contenido y demás, Wordpress es uno de los más famosos, sencillamente no debemos publicar que estamos usando Wordpress en primer lugar, mucho menos el versionamiento, y el sistema operativo tampoco. Con este tipo de información, ya el atacante sabe hacia dónde dirigir. Digamos que tengamos una versión ficticia del Wordpress 5.0, entonces, definitivamente, el atacante va a buscar las vulnerabilidades ya conocidas para este Wordpress. Y si estamos usando un sistema operativo Windows, Windows 2016, servidor, definitivamente el atacante va a buscar la vulnerabilidad de este tipo de sistemas operativos, en vez de buscar de otro sistema operativo como Linux o Mac, puesto que las vulnerabilidades de un sistema no aplican al otro, necesariamente. La quinta propiedad es la denegación de servicio. Algunas de las funciones de nuestras aplicaciones dificultan la optimización de los recursos. Para estos casos, se debe realizar el uso racional y evitar que la aplicación pueda caer en una denegación de servicio. Es decir, que consuman todos los recursos de nuestro sistema. Luego tenemos la sexta propiedad, que es la elevación de privilegios. La aplicación puede tener diferentes niveles de privilegios de manera jerárquica. Es una función de distintos roles o tipos de usuarios. Hay que vigilar todas las acciones que conlleven el uso de privilegios y deben ser filtradas a través de una capa de autorización. La validación de privilegios debe ser robusta e impedir la escalada de los privilegios. Esto es lo que comúnmente vemos en el mismo ejemplo en el WordPress. Tenemos el privilegio de administrador, tenemos el privilegio de desarrollador, que es el que manipula toda la base del sistema, del mismo WordPress. Entonces, el desarrollador es el que modifica códigos y mejora las aplicaciones, las actualiza y demás, la aplicación web. Y tenemos el otro rol, que puede ser llamado colaborador o relaciones públicas, que es el que empieza a copular la información del sitio web, las noticias y demás. Entonces, es muy importante este tipo de modelado para luego llegar al modo de puntuación. El modo de puntuación, este que le estoy presentando, se llama Dread, que es Damaged Potential, Reproductivity, Explotability, Affected Users y Discoverability. O sea, en español, daño potencial, reproductividad, explotabilidad, usuarios afectados y descubrimiento. Cada uno de ellos busca responder a la siguiente pregunta. Por ejemplo, en el daño potencial, ¿cuál es el daño que puede ocurrir, originar la vulnerabilidad si llegara a ser explotada? Es decir, el daño que ocurre si se vulneró la vulnerabilidad, digamos, en WordPress, ¿qué puede hacer? Es decir, detener todo el sitio web, puede escalar horizontalmente hacia otros sistemas, se puede expandir a toda la red, le pueden inyectar algún código o algún trojano o un virus. Eso es un daño potencial. O sea, ¿qué tanto puede ser? La reproductividad, reproductividad, dice que es fácil reproducir las condiciones que propicien el ataque, es decir, es de verdad fácil hacerlo, o sea, el ambiente que tenemos está propicio para esto. Es decir, el sistema operativo, los accesos, los privilegios, todo está ahí o sencillamente una vulnerabilidad del mismo sistema. Y la explotabilidad busca contestar. Es sencillo llevar a cabo el ataque, es decir, ¿qué tanto conocimiento necesitamos para poder perpetuar este ataque? Lo puede hacer una persona sin conocimiento, lo puede hacer una persona fuera del área de tecnología, fuera del área de seguridad, o sea, cualquier usuario. Entonces, los usuarios afectados, ¿cuántos usuarios se verían afectados? Aquí cambio el, digo, ni siquiera tengo que cambiar WordPress. A través de WordPress podrían acceder a toda la red y podrían darle de baja a todos los servidores a través de un ransomware. Entonces, ahí podrían dejar toda una institución fuera de servicio. Ya lo hemos visto en otros sistemas. No necesariamente a través de WordPress, pero a través de otros sistemas. Y por último, el descubrimiento. Es fácil encontrar la vulnerabilidad. O sea, es una vulnerabilidad conocida, es una vulnerabilidad del día cero, es una vulnerabilidad en las contraseñas que estamos utilizando. Bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Entonces, normalmente este listado de la puntuación de DRED, cuando se ha identificado la lista de amenazas, que es lo que vimos anteriormente, se debe puntuar en función del riesgo que estas suponen a la aplicación. Con esto se consigue priorizar las actualizaciones, las actuaciones que vamos a llevar a cabo con el objetivo de mitigar el riesgo. Esto conlleva una fórmula que pocas veces se usa, que la fórmula es la probabilidad de la ocurrencia multiplicada por el daño potencial. Y pocas veces se utiliza porque normalmente utilizamos un valor numérico para definir la probabilidad. O sea, normalmente se utiliza un valor numérico del 1 al 10, siendo 1 el más bajo, 5 el medio y 10 lo más probable que ocurra. Entonces, también se conoce que hay otras instituciones tipo Microsoft que utilizan este modelo y lo valoran del 1 al 100. Entonces, con esto vamos valorando las posibilidades de que esta amenaza se llegue a perpetuar. Hay otros modelos de amenazas, otros métodos. Tenemos el Pasta, que es enfocado en la empresa. Tenemos el Strike, que es enfocado en riesgo aceptable. Tenemos el Bust, que es enfocado en el atacante. El Cobras, que es muy global, como que cubre un poco de cada parte. Tenemos el Octave, que es enfocado en prácticas. Entonces, hay varios modelos que podemos utilizar. No tenemos que usar uno mismo, pero sí sería interesante definirlo. Esto con el objeto de mitigar los ataques o de prevenirlos antes de que ocurra. Entonces, los ataques tenemos como definición que es, según RAE, es actuar en contra de algo para destruirlo. Otra definición es perjudicar, dañar o destruir. Entonces, básicamente los ataques buscan esto, destruir los sistemas, robar información, detenerla, entre otras. Más adelante vamos a ver quiénes son los objetivos y quiénes son los perpetradores. En las TIC, los ataques, o sea, en las tecnologías de la información y la comunicación, los ataques son el acto intencionado y deliberado que viola la política de seguridad de un sistema y pueden ser activos o pasivos. Los activos son los que alteran al sistema, sus recursos u operaciones, mientras que los pasivos intentan aprender o utilizar la información del sistema, pero no afecta al propio sistema ni su funcionamiento. Entonces, los ataques más comunes que vemos en el top 10 del año pasado, malware, que es cualquier código malicioso que busca, bueno, comúnmente llamado virus, pero hay diferentes tipos. Luego, el phishing, que es donde buscan atacar a nosotros, a las personas a través de campañas publicitarias que muchas veces hemos podido haber recibido. Y este phishing lo que busca es robarnos información para luego obtener otro beneficio. Por ejemplo, que te llegue un portal, un sitio web, a través del correo, un link malicioso, no nos damos cuenta porque no lo leímos, y simula ser el banco que nosotros utilizamos. Y nos roban información a través de los sistemas de persuasión que utilicen. Luego, salto al 6, que es la aportación del día 0, que eso la verdad que no tenemos mucho que hacer, son vulnerabilidades no conocidas, pero son muy importantes tener el conocimiento para poder prevenirlas, puesto que cualquier comportamiento que no sea normal dentro del entorno es anormal. Es decir, en la perspectiva de los relacionistas públicos que están acá acompañándonos, algún movimiento que en las redes sociales que estamos manejando, que no sea común, entonces, o que no sea normal, sencillamente es anormal. Hay que prestarle atención. Cualquier inicio de sesión, cualquier intento de inicio de sesión, también eso nos llega la advertencia y deberíamos tener precaución. Los business email compromise también buscan vulnerarlos a todos dentro de nuestros propios servidores de correo. Hay otro tipo de ataques que es man in the middle, una persona que trata de interceptar la comunicación de nuestro equipo al servidor que es de destino, y nos roba toda la información en texto plano. No es tan fácil como lo que vamos a mencionar, pero básicamente es el resumen. Tenemos los ataques de negación de servicio, que es lo que mencionamos hace un ratito. Los ataques de inyección SQL, los tunelados de DNS que buscan cambiar la dirección IP de los sitios web a los que accedemos, está bastante peligrosa, y por eso es importante utilizar los servicios de DNS seguro, que de hecho, para el gobierno nacional, la IG lo provee a través de la nueva computación gubernamental y los servicios que brinda el CECIL a través de unos sistemas de DNS seguro, y que próximamente estaremos actualizando por unos más nuevos y más robustos. El crypto jacking, que es que están buscando robar, que quieren generar criptomonedas a través de minería y demás, y los ataques drive-by. Los perpetradores, bueno, tenemos varios tipos de perpetradores, entre los que mayor conocimiento tienen son las naciones, los estados tienen mucho conocimiento de los ataques y de las vulnerabilidades, y se atacan normalmente entre sí. También tenemos a los criminales, los ataques criminales, que buscan hacer algún tipo de robo hacia las empresas o hacia el gobierno. Tenemos los activistas, que vamos a ver ahorita cuáles son sus objetivos. Tenemos a los terroristas, que pueden tener un conocimiento de medio a bajo, y los hackers, que normalmente tienen conocimiento alto. Entonces, su motivación, pues hay muchos tipos de motivaciones. Hay la ciberguerra, que son operaciones cibernéticas con el fin de destruir o degradar las infraestructuras de un país. Eso incluye las infraestructuras críticas, como aeropuertos, generadores energéticos, los suministros de agua, entre otros. Tenemos el ciberespionaje, que busca la explotación paciente, persistente y creativa, para conseguir ventajas estratégicas en los ámbitos económicos, políticos, militares, etc. Tenemos, como les mencionaba, el ciberterrorismo, los terroristas cibernéticos, que es la convergencia del ciberespacio y del terrorismo causando pérdidas de vidas o graves daños económicos. Y sí, han habido pérdidas de vidas. Hace unos años, en Alemania, un hospital fue secuestrado, toda la información de sus servidores, mientras iban a operar a una paciente, y al no poder acceder a la información vital de la paciente, la paciente murió esperando poder acceder a ella. Así que sí, han habido vidas perdidas a través de ataques cibernéticos. Cibercrimen, el crimen en el ciberespacio son las actividades criminales con el fin de obtener beneficios económicos. Están muy proliferados a través de lo que conocemos como la red oscura o el dark web. Tenemos el ciberactivismo, que son los activistas. Son ciberataques que tratan de influir en la opinión o en la reputación de las organizaciones, de los países, demás, con causas específicas. Y bueno, tenemos la malicia cibernética, que son atacantes, o la malicia, la cibermalicia, perdón. Son ataques arbitrarios de aficionados, causando molestias y daños menores. El impacto, bueno, como lo pudimos ver, es amplio el impacto. Sencillamente, impacta a todas nuestras naciones, todo nuestro estilo de vida. Pueden atacar todas las infraestructuras críticas que he mencionado hace un momento. Las universidades, las personas, los aeropuertos, hospitales, medios de transporte, generadores energéticos, de agua, todo. En fin, las amenazas cibernéticas son reales y, mientras hablamos, se están exponenciando. Es importante que sepamos esto a través de métodos como los que estamos haciendo de concientización, porque, como dice en este texto, la seguridad de las empresas no puede ser, y de los países no puede ser garantizada sin sistemas de seguridad informática y hardware. Los sistemas son cada vez mejores, por lo que no es sorprendente que el 97% de los ciberataques se centren en el factor humano y no en la máquina. O sea, las máquinas sencillamente, muy probablemente, estén muy bien configuradas, pero entonces nos buscan a través de nosotros, que somos las personas, que somos el eslabón más débil. Y el 91% de los ataques exitosos comenzaron con el llamado ataque de phishing. Así que es muy importante que estemos pendientes de eso. El ataque de phishing no solo llega por correo, sino que también llega a través de redes sociales, de todas las que utilizamos. Y es por esta razón que los programas de seguridad informática y de concientización de los empleados, los colaboradores, es cada vez más importante. Y esto es una campaña que se está llevando no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Entonces, es importante porque, como les mencioné, el eslabón más débil, ¿quiénes son? Somos nosotros, somos las personas, el usuario. Y por eso es importante la campaña de concientización, que ayuda al usuario a mejorar sus procesos, que sepa cómo reaccionar, que ponga una contraseña más robusta, más confiable, que no utilice las mismas contraseñas, que los hábitos, los malos hábitos computacionales, lo que hoy en día está muy de moda, que es la ciberhigiene, o la higiene cibernética, es muy importante. No solamente está en el computador. También hay muchos usuarios que utilizan notas, post-its, y lo dejan pegado por todos lados con las contraseñas. Son unos malos hábitos y recaen sobre el eslabón más débil, el usuario. Bueno, les dejo espacio, entonces, a consultas o a la siguiente presentación que va a presentar el CECIR y los datos de contacto para mayor información. Cualquier duda que tengan sobre vulnerabilidades, amenazas, o cómo procedimientos, ciberhigiene y demás, aquí están los contactos del CECIR donde podrán contactarnos, van a dar la redundancia, y entonces nosotros poder orientarles de mejor manera, inclusive ayudarles a generar campañas de concientización, no solamente como lo hacemos a nivel gubernamental a todas las instituciones, sino dirigido a una institución en particular. Y con esto me despido. Muchas gracias. Gracias, Juan. Juan, magnífica intervención. La verdad que el tema es amplio y sé el interés de cada una de nuestra audiencia. Juan estuvo definiendo conceptos tales como amenazas, vulnerabilidades, riesgos. Como les mencioné antes, estamos haciendo grabación de esta sesión para poder compartirla con nuestros demás compañeros de las diferentes entidades de gobierno. Y la finalidad es poder aclarar cada uno de estos conceptos. Las preguntas vamos a estar haciéndolas en el espacio al final de la charla. Y no quiero dejar por alto de que cada uno de nosotros que hemos estado escuchando la ponencia de Juan, la charla, hagamos un análisis de cuáles son los riesgos. Hagamos esa comparación de todos estos términos que utilizó Juan en su presentación y ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para mejorar. Yo no quiero pasar más tiempo aquí platicándole sin antes poder darle las gracias a Juan por tu intervención. Nos vemos al final de la charla con las preguntas de mi audiencia. Y quiero darle paso a Verónica Osorio. Verónica Osorio también nos va a presentar una charla enfocada en lo que es la concientización en ciberseguridad. Verónica es parte del equipo de CECIR por más de tres años. Ha ganado mucha experiencia para nosotros es complaciente tenerla en el equipo. Hoy por hoy ella es la que cuando ustedes escriben a esa cuenta info arroba ser es la que hace el incident handler, que es la que categoriza los incidentes y le puede dar paso, le da el paso para que sean analizados. Entonces, sin más, les dejo con ustedes a Verónica Osorio. Verónica, gracias por estar. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Mi presentación también se ve bien? Se ve perfecta. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Agradecida, ingeniera Silvia. Excelente exposición del ingeniero Andrea. Bienvenidos. Muy agradecidos por participar en el taller, el taller de concientización en ciberseguridad. Y como lo mencionó el ingeniero Andrea y la ingeniera Silvia, en octubre celebramos el mes de la concientización en ciberseguridad. Es el mes como especial donde tratamos de hacer más actividades para poder promover esta cultura en ciberseguridad. Y desde el CECIR también llevamos diversas estrategias para poder lograr llegar y tener un alcance mayor con la comunidad, con nuestra comunidad, principalmente ustedes, que son la comunidad del sector gobierno. Entonces, en mi presentación puedo indicarles un poco más de CECIR, de nuestro Centro de Respuestas e Incidentes Nacional, que ofrece diversos servicios. Puede entrar en el servicio del manejo de incidentes, como lo acaba de mencionar la ingeniera Silvia, que ahí voy a estar atendiendo las incidencias. Aquí la evaluación de seguridad, avisos de seguridad, los análisis de vulnerabilidad web y los servicios de configuración, como mencionó el ingeniero, que tenemos servicios de DNS, tenemos servicios de ATSPAN, tenemos el servicio del WAF. Bueno, todos estos son parte de nuestros servicios y uno de nuestros servicios principales también es la concientización y capacitación en términos de ciberseguridad. Entonces, podemos ver aquí parte de todo el trabajo y lo que hacemos desde el CECIR es poder promover y poder crear toda esa documentación que sea necesaria o de lo que podemos observar en el transcurso del tiempo de lo que ocurre en nuestra región y de lo que ocurre en el resto del mundo y también principalmente en Panamá. Por eso, desde nuestro sitio web, nosotros compartimos información importante como son infografías. Hemos realizado diversas infografías en diversos temas que sabemos que es de importancia para los diversos sectores. Ejemplos, uno de los sectores, uno que menciona el ingeniero y una de las infografías que contamos desde el CECIR son las infografías de los CMS, la seguridad de los CMS, porque como conocemos que en las entidades gubernamentales utilizan muchos CMS para poder tener sus páginas web. Entonces, contamos desde infografías y artículos de tecnología. Desde nuestra sección de tecnología, artículos de tecnología, contamos de diversas tecnologías, diversas situaciones que pueden estar ocurriendo en la región y que es de gran importancia que todos conozcamos. Todo esto está en nuestro sitio web, que es el CECIR.PA. También desde el CECIR hemos podido llevar campañas de concientización y ciberseguridad. Desde el año pasado que estuvimos en el tema de la pandemia, nosotros lanzamos tres campañas principales. Principalmente en el año pasado, debido a la situación en la que estamos pasando, tenemos la campaña del teletrabajo seguro. En ella promovíamos diversos consejos y diversos tips para poder promover buenos hábitos en ciberseguridad y tomar las precauciones indicadas en diversos aspectos que se podían desarrollar. Desde que comenzamos nuestra campaña de Sabías qué y no te confíes. Estas campañas están totalmente completas en nuestro sitio web. Este año continuamos con nuestras campañas de No te confíes y sabías qué, la cual compartimos a través de las redes sociales de AIG Innovación. Compartimos en nuestro sitio web y también las compartimos desde nuestra comunidad de contactos por vía correo. Estas campañas que ustedes ven, estas imágenes que les pueden estar llegando a sus correos, son para utilizarse libremente. Nosotros hacemos estas campañas para que ustedes puedan poder multiplicarlas y compartirlas en sus entidades sin necesidad de estar pensando de que lleva el logo de AIG. Usted puede hacer una modificación si usted desea agregarle un logo de su entidad o el lleva el logo del CECIR. Pueden pensar que quizás no van a querer que podamos compartir estas imágenes. Usted puede compartirlas libremente en su organización para seguir promoviendo esta información y poder promover esta cultura de ciberseguridad en su organismo. Cada imagen que le está llegando a esta campaña de No te confíes y sabías qué, está muy enfocada en muchos aspectos que se están relacionando en la actualidad. Pero aquí podemos hablar un poco de que esta que tenemos de las fake news, muchas en estos últimos meses, las fake news han sido uno de los puntos más estratégicos a tratar por los criminales. Entonces, nosotros utilizamos todas estas cosas que están pasando en este momento para poder promoverlas a través de esta campaña. Así que siéntase en la libre tranquilidad de utilizar y promocionar en su organismo estas imágenes y la información que está en ella. También para este mes de octubre, nosotros estuvimos en nuestra jornada de ciberseguridad, que fue el miércoles pasado. Esperamos que hayan podido disfrutar de ella. Tuvimos unas excelentes exposiciones. Y también desde el CECIR de las Américas, que formamos parte del equipo del CECIR de las Américas, llevamos ahorita una campaña de ciberseguridad regional, que es una campaña educativa donde también compartimos estos ciberconsejos. Esta campaña también está completa en nuestro sitio web. También pueden utilizar, ver estos consejos que estamos compartiendo desde ahí y utilizarlos libremente. Y, bueno, continuando de la parte de concientización y capacitación que hacemos desde el CECIR, en este año nosotros tenemos nuestros cursos realizados desde el Instituto ITI de la AIG. Este año que estamos pronto a lanzar nuestro nuevo proyecto, por eso se lo ponemos aquí, nuestro proyecto ADA. Nuestro proyecto ADA es una plataforma digital donde vamos a poder compartir nuestro curso principal del CECIR, que es el curso de Fundamentos de Seguridad de la Información desde el CECIR. Este curso va a estar digital. Aquí podemos ver algunas de las pequeñas imágenes de algunos de nuestros compañeros, que son los profesores de este curso, y el cual va a estar abriéndose prontamente para que puedan iniciar su inscripción y podamos ir sacando estas nuevas capacitaciones en el transcurso de los próximos meses. Y, como les mencionaba, desde el CECIR realizamos diversas actividades. Siempre promovemos que estén pendientes de nuestros correos, pues tenemos muchas actividades y muchas actividades también específicas. Ejemplo, este año pudimos contar con varios webinars y con una de nuestras actividades principales, que es el Cyberwoman, que hacemos en conjunto con la OEA, y otras reuniones y otras capacitaciones y reuniones también enfocadas a diversos roles o diversas personal en las entidades. Ejemplo, este año pudimos contar con varias reuniones a nivel gerencial y esperamos seguir, en este caso que estamos haciendo este taller, que también le enfocamos mucho también a las personas que están encargadas de las redes sociales, ya que tenemos una ponencia principal enfocada a la seguridad de las redes sociales. Así que hacemos diversas actividades para poder promover y poder llegar a ustedes, de alguna forma, en esos aspectos que sean necesarios conocer. Por eso es que cuando conversamos, estamos en estos momentos de, como talleres como estos, les pedimos que por favor nos indiquen cuáles son las cosas que más o menos quisieran conocer o qué taller les quisiera escuchar. Quizás me puedan decir, quizás nos gustaría un taller específico de servicio de correos, de phishing, de seguridad en correos, y nosotros podemos ir trabajando estas capacitaciones para poder promocionarlas en el futuro. Y bueno, aquí un poquito de estadística. Esta es una estadística que tenemos de nuestra, de nuestra, de las incidencias que nos han reportado en los últimos cinco años. Podemos observar que una de las principales, de incidencias que mayor tenemos es el fraude. En el fraude existen otras subcategorías en las que podemos ver el phishing. Está reflejado en nuestras estadísticas que el phishing es el incidente, por excelencia, el más utilizado para realizar el fraude digital en las plataformas. Y en esta misma incidencia que tenemos de cinco años, podemos observar diferentes tipos de phishing que se utilizan para hacer el fraude. Y también podemos ver un 18% aquí en lo que es el código malicioso, lo que mencionaba en el top 10 del año pasado, el malware, los virus, todo este tipo de archivos maliciosos que de alguna manera llegan a nuestras redes y afectan de alguna manera a nuestros servicios. Y de esa forma afectan también la credibilidad de nuestros organismos. Y bueno, un poquito más ya para cerrar con mi presentación, los avances en ciberseguridad, los avances en ciberseguridad que hemos tenido tanto como organismo, AIGS, CID, sino también a nivel país. Desde los avances en ciberseguridad tenemos la Estrategia Nacional Cibernética, tenemos la ratificación del convenio de Budapest, tenemos también la entrada en vigor de este año de la Ley de Datos, la protección de datos personales, el desarrollo de promover las culturas en ciberseguridad, también nuestra creación del CECIR, que este año cumplimos 10 años, estamos de aniversario de 10 años, que fue en el mes pasado, y también el reporte de incidencias. Y bueno, conclusiones finales, no olviden reportar sus incidentes, consultas a info.cer.pap. Siempre, por favor, promocionar, tener esas iniciativas de concientizar en términos de ciberseguridad en su organismo, en fomentar una cultura en ciberseguridad en su entidad, y también de utilizar los recursos que se comparten desde el sitio web.cer.pap y promover la colaboración entre los organismos relacionados. Así como CECIR, desde CECIR siempre estamos dispuestos a colaborar con otros organismos, con las entidades, si necesitan algún apoyo, ya sea también en algún taller, como lo mencioné anteriormente, y también ejemplos como organismos como el que tenemos hoy en nuestra ponencia principal, que es WOSEC Panamá. Así que muchas gracias. Cualquier consulta en relación a la campaña o en temas de concientización, estoy a la disposición al final de la ponencia. Aquí dejamos nuestros contactos. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Excelente presentación. Una charla con mucho contenido también, sin dejar de, tomando algún resumen de ellas, pues, para nuestra audiencia, de que el tema de la ciberseguridad es, lleva aspectos o palabras claves que tenemos que poner en práctica. Realizar campañas, tenemos que compartir, tenemos que colaborar, como lo estamos hoy haciendo con estas diferentes instituciones. Al final, AIG está compartiendo información valiosa, y lo que nosotros buscamos es que cada uno de ustedes que está aquí en esta sesión, que le agradezco nuevamente más el tiempo por estar, es que ustedes sean entes replicadores de lo que ustedes han visto aquí. Y vamos a estar subiendo este video para que pueda ser compartido y que al final el conocimiento de cada uno de nuestros ponentes sea compartido. Al final es eso para poder trabajar en términos de ciberseguridad, recordando que la seguridad es una responsabilidad de todos. Bueno, siguiendo con nuestra agenda, nos acompaña y hablando de colaborar y compartir, invitamos a esta sala a Erika Valdés. Erika, gracias por estar acá. Erika nos acompaña desde WOSEP. Erika es licenciada en redes informáticas, posee una maestría en seguridad informática de la Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta con más de siete años de experiencia en el área de networking, infraestructura y de servicios administrados, actualmente posee certificaciones en CCNA, Comtea Security y Azure Fundamentals. Es líder de Women of Security, WOSEP, capítulo de Panamá, y embajadora de la comunidad DOJO de Panamá. En el 2020 participó del DOJO CONF con su tema investigativo Biohacking. Ha sido panelista en conversatorios del CCIR Panamá e invitada por la Universidad del Valle Colombia en el conversatorio Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. Erika, para nosotros, la Autoridad de Innovación Gubernamental y CCIR Panamá, es un placer tenerte aquí y que desde tu organización WOSEP, a la cual hoy representas WOSEP Panamá, puedas compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Sin más, bienvenida y te dejo las pantallas para ti. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Verónica. También al CCIR de Panamá. Muchas gracias por esta invitación. De veras que desde WOSEP, todas las líderes y también las miembros nos sentimos muy orgullosas de que se pueda visualizar un poco más nuestro capítulo, nuestros objetivos. De veras que estamos muy contentas de participar por segundo año consecutivo con ustedes. Así que esperamos de que la presentación que le tenemos para el día de hoy y el taller que le vamos a presentar sea de beneficio y de conocimientos nuevos en temas de las redes sociales y la seguridad que se necesita en ellas. Así que muchas gracias, Silvia, una vez más. Voy a estar compartiendo mi pantalla por acá entonces. Solamente me confirman que la puedan visualizar bien en este momento. Visualizada, Erika. Vale, muchísimas gracias entonces por la confirmación. Tal como mencionado, en la mañana del día de hoy voy a estar presentándoles un pequeño taller sobre la administración segura de las redes sociales. Bueno, por acá. Bueno, ya me presentaron. A continuación entonces les presento la agenda del día de hoy. Vamos a ver tres aspectos importantes. Uno es el panorama general de las redes sociales. Dos, los riesgos asociados a ellas. Y tres, vamos a ver entonces el taller de las buenas prácticas. Esto es como parte de la agenda que vamos a estar llevando. Bueno, un pequeño disclaimer antes de comenzar. Y es que todo lo mostrado en esta presentación que tenemos para ustedes el día de hoy fue investigado y realizado para fines educativos y demostrativos. Los nombres o contextos similares a la vida real es mera coincidencia o casualidad como tal, ¿no? Así que tener eso presente durante el proceso. Bueno, como primera parte entonces vamos a enfocarnos en tres puntos que hemos dividido durante el día de hoy que es las redes sociales y el negocio y el sabías que de la mañana. Bueno. En las redes sociales en base a lo que vemos el día de hoy es que desde los primeros días de la cuarentena por ejemplo datos recolectados por Play Store WhatsApp se descargó alrededor de 382.000 veces. Fue un dato recolectado del Play Store y Discord que es una red social que es emergente ahorita mismo se descargó aproximadamente 187.000 veces desde el App Store datos recolectados. Esto es impresionante ver como un acontecimiento genera quizás de alguna forma mucha necesidad de seguir comunicándose con personas, ¿no? De veras que la pandemia ha volcado no solamente a las redes sociales sino a todos los niveles sociológicos personales, de negocio todo lo ha volcado a tal punto de que hoy día todo es casi digital. Tal es el caso de las redes sociales que se han vuelto un poco de ámbito necesario en las personas en los negocios para seguir comunicándose con esa persona con ese cliente con ese modelo de negocio, ¿no? Ahora más que nunca los consumidores pasan cada vez más tiempo en Internet con cada cuenta de redes sociales que nosotros nos registramos cada imagen que publicamos estamos constantemente compartiendo información con el mundo. Un dato o mejor dicho un estudio realizado en el 2021 por Hope Suite We Are Social muestra que alrededor de 4.480 millones de personas utilizan las redes sociales en todo el mundo tal como muestra la presentación en este momento esto es alrededor de un 13% de aumento a partir del 2020 en total y desde otra perspectiva casi 57% de la población mundial está utilizando una red social y los consumidores por promedio están utilizando las redes sociales o el conjunto de ellas incluido mensajería instantánea están en uso en casi 2.5 horas diarias el consumidor le está dedicando ese tiempo es un dato muy interesante esto en cómo saber cómo las redes sociales se han vuelto cada vez más dependientes de las personas o mejor dicho las personas son dependientes a las redes sociales porque la necesidad de seguir comunicándose está en línea exponencial así que llévense este dato y piensen ahorita en base a esta presentación o este slide que les estoy mostrando ¿qué tanto yo uso en las redes sociales? llévense esa pregunta las redes sociales y el negocio bueno esto aquí por ejemplo le dejamos una una pequeña frase que también queremos que se lleven y es que cuida las huellas que dejas en las redes sociales sin duda las redes sociales son una herramienta de gran valor en el ámbito empresarial pues posibilitan dar a conocer productos y servicios y establecer un trato más cercano con el cliente o el usuario sin embargo en muchos casos son utilizados por los ciberdelincuentes para obtener beneficio económico y obtener información confidencial parece mentira pero entre más atractivo sea tu producto tu marca en redes sociales eres más propenso o se abre más la brecha de riesgo de que los ciberdelincuentes te vean como foco de ataque es por eso que las empresas tienen que siempre tener esa pregunta de que ¿qué estoy haciendo sobre mi superficie de ataque y cómo puedo mitigar esos ataques? bueno acá les dejo entonces el sabías que y es que ustedes sabían que de alguna forma no necesariamente ustedes tienen que dar el consentimiento de que puedan ser etiquetados por un amigo en cualquier red social les hago la pregunta ¿ustedes sabían eso? me gustaría ver el chat en este momento si sabían que ustedes pueden ser etiquetados sin querer queriendo de alguna forma a ver si puedo ver ese chat en este momento bueno si lo sabían de alguna forma o no lo sabían bueno este es un dato muy interesante que les traigo el día de hoy y es que muchos sistemas de redes sociales tienen ya comportamientos o patrones o algoritmos que analizan el reconocimiento facial de las personas claro muchas gracias exacto así mismo como estamos observando ahorita mismo que hay personas que ya saben de esto es importante para aquellos que no lo sepamos que estas redes sociales si tienen esa característica desarrollada en estos últimos años en los que por tus intereses por tu forma de interactuar o simplemente sin querer queriendo tengas tu perfil privado pero un amigo te etiqueta en un parque de diversiones facebook instagram o cualquier red social puede hacer reconocimiento sobre la imagen sobre tu cara y decir ah este es posiblemente erica valés y detecto que atrae una montaña rosa por ende puedo deducir que le gustan los parques dinámicos o que estuvo acompañada de alguien en esto porque fulano de tal etiqueto hasta tanto hasta este punto como ejemplo que acabo de mencionar puede llegar ese reconocimiento o ese análisis de las redes sociales así que una vez más cuidemos lo que publicamos en nuestras redes sociales bueno a continuación aquí le muestro una gráfica sobre un estudio que también se realizó en Estados Unidos en adultos mayores para conocer cuál era la plataforma la forma más popular en este en esta población escogida y como podemos observar hay tecnologías emergentes como o mejor dicho como redes sociales emergentes como TikTok que es la que vemos por aquí en el puntito vemos WhatsApp también que ha tenido incrementos LinkedIn Instagram y pueden ver esta es la barra del porcentaje en qué porcentaje se van ubicando ellas por ejemplo esta que está aquí pertenece a Instagram que se ha mantenido casi a un margen muy alto casi alrededor del 75% de uso en entre el 2018 al 2019 así que estos son datos muy curiosos de cómo se va mostrando las tendencias de uso de las redes sociales por otra parte podemos acá ver el tema del uso por edad donde podemos ver los rangos de edades de entre 18 a 29 años de 30 a 49 años de 50 a 64 años y mayores a 65 esto también es parte del estudio que se realizó en donde pueden ver las tendencias sobre las edades más jóvenes como se va incrementando en el paso del tiempo así mismo las edades de 30 a 49 y cómo ver esa curva quizás un poquito más baja pero también en línea de crecer sobre las edades mayores a 65 años bueno como segunda parte vamos a hablar entonces sobre los riesgos de las redes sociales vamos a hablar sobre el oversharing la propagación de malware en estas redes y la ingeniería social o técnicas que se pueden ver utilizando entonces las redes sociales bueno el oversharing es un concepto que ha salido por ejemplo en estos últimos años y es que tenemos esa necesidad de compartir información en exceso de lo que nosotros estamos realizando desde una foto con amigos desde la ubicación que estamos o donde queremos ir la última fiesta que hemos acudido y con quienes estuvimos y es que el compartir tanta información nos puede envolver o sea nos podemos comprometer de alguna forma en un foco de ataque y entonces este concepto se ve muy 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 relacionado con edades tempranas o edades jóvenes donde es este sector o este tipo de población que no mide quizás ese riesgo que hay inherente en el tanto compartir si continúo por acá esta es una gráfica que nos pareció muy interesante mostrarle el día de hoy y es que tal como he estado compartiéndoles el oversharing no es más que nada la unión de dos conceptos en inglés que es básicamente el over que es sobre y el sharing que es compartir que al final se traduce como sobre compartir o sobre exposición de alguna forma hay como seis hitos importantes que se ven sobre el oversharing que una es la pregunta que no sabemos si las redes sociales ya son culpables de este de este proceso y es que no no son culpables más bien ellas están allí y nosotros somos los que tenemos que decidir qué compartir o no desconocidos en las redes nosotros no sabemos en totalidad quiénes son nuestros amigos en nuestras redes sociales sin embargo en muchos casos muchas personas tienen la costumbre o tienen la tendencia a que si un desconocido simplemente le llega una notificación oye fulano de tal quiere seguirte y te parece interesante la persona simplemente por lo que ves en su perfil la persona lo acepta pero lo conoces sabes quién es sabes a dónde tienes referencia de él para que te siga en tu red social no verdad eso es un error que cometemos y y de alguna forma compartimos información con estas personas desconocidas la pérdida de control la pérdida de control por lo menos de compartir información de imágenes todo lo que hacemos de qué comemos cómo nos vestimos de que si estoy bajando el ascensor de que si estoy yendo al baño de que si estoy caminando fuera de la garita esperando el Uber que estoy tomando todo eso es una pérdida de control sobre lo que tenemos en nuestras redes sociales cuando compartimos por exceso información las exposiciones a datos confidenciales resulta ser que hubo un estudio también donde hablaban de que alrededor de cada cinco personas admite que ha compartido información personal a personas extrañas o que no conocen o sea imagínense datos como quizás tú tarjeta de crédito quizás tu seguro social alguna información bancaria incluso que pueda ser de beneficio para estas personas el concepto de privacidad se pierde señores cuando nosotros estamos sobre expuestos en redes sociales donde 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 cada momento la persona siente la necesidad de seguir compartiendo se pierde ese ese concepto de la privacidad y por último que es el más peligroso es la adicción la adicción a estar constantemente en las redes sociales al tener la sensación de que te estén dando like a tener la sensación de que eres compartido en las historias de las más personas en que sabes que tienes que tener más grandes cantidades de número de seguidores en que tienes que saber que las personas estén comentando constantemente en tus imágenes o en tus publicaciones eso se vuelve adictivo es una sensación que la persona comienza a tener y un problema incluso donde la persona ya incluso no puede parar y no se siente incluso segura de dejar de seguir o mostrar o brindar información acerca de ella por otros datos como se ven en la imagen jóvenes entre 16 y 24 años comparten fotos privadas de sí mismos a otras personas de manera que no conocen la población total de su red social de alguna forma y desconocen quiénes son esas personas y alrededor del 61% de ellos comparten esa información imagínense y alrededor del 42% de los jóvenes entre este rango de edad de 16 a 24 años ha compartido información financiera a extraños así que imagínense la problemática que se vive hoy día por lo menos en jóvenes y niños sobre este concepto del oversharing por acá podemos ver una gráfica realizada por la empresa EXCE sobre un estudio que se realizó en base a cuáles fueron los riesgos o cuáles pueden ser esas afectaciones a considerar en redes sociales hoy día quizás varían un poco los números pero los riesgos son los mismos la violación de la privacidad el robo de información el fraude el robo de dinero el robo de información y la propagación de malware tal como mencionamos en temas de propagación de malware si bien el malware es un concepto que es una palabra compuesta de malicioso y software es un programa o una aplicación informática que se ejecuta en equipo de los usuarios con la intención de robar información o tomar control del sistema entre los principales malwares que encontramos en temas de propagación en redes sociales el ransomware que secuestra tu información y te pide chantaje a cambio de que le puedas brindar dinero o transferir dinero para que pueda desencriptar o descifrar tus archivos el spyware que también roba tus datos de alguna forma expiando toda la actividad de tu computadora o tu dispositivo el adware que no es más que nada la invasión excesiva de publicidad de los navegadores o en los dispositivos los gusanos que es un tipo de malware que se propaga muy rápido en la red y también causa daño también causa saturación en los sistemas y en las redes los troyanos por otra parte es una forma también de insertar código malicioso en las redes o en nuestros dispositivos y también provoca de alguna forma un mal funcionamiento en nuestro dispositivo y por último están las redes de robots que no es más que nada que también una máquina infectada por un malware con algún propósito en específico que a las largas también son utilizadas para hacer denegaciones de servicios a otros servicios o a otros sistemas por otra parte tenemos acá las técnicas de ingeniería sociales en las redes sociales tal es el caso del pretexting que es la obtención de datos personales a través de llamadas telefónicas simulando ser otra persona el doomster que es más que nada explorar la basura de mi objetivo para obtener información valiosa aunque ustedes no lo crean el error de muchas empresas es que agarran el papel nada más lo achurran y lo tiran a la basura y quizás ese papel llevaba alguna información confidencial o bancaria de la entidad y una persona maliciosa que se dedica a hacer este tipo de ataque ve ese papel y dice oye hoy me gané la lotería hoy vi esta información así que ya sé más de ellos entonces quizás alguna forma de mitigación es poder tener trituradoras o incinerar aquella papelería o aquella información que no se requiere tener en físico shoulder surfing no es más que nada espiar físicamente a una persona para conseguir información eso pueden ser esas personas que estás en tu celular y de repente están con un ojo ahí echándole a tu teléfono para ver qué hacen bueno eso es más o menos este ataque de ingeniería social shoulder surfing así que procuren que cuando estén utilizando sus redes sociales no haya a nadie atrás de ustedes o cuando estén haciendo algo en su teléfono tampoco que estén haciendo transferencias quizás donde haya muchas personas alrededor tuyo porque puede ser objeto de este ataque el baiting que es más que nada poner un cebo a la víctima para que coja un USB del piso o de algún sitio y que pueda infectar a la computadora inocentemente de la persona que diga oye hoy es mi día de suerte me encontré este pendrive lo conecto a mi computadora para ver de cuánto giga es y allá te va el malware bueno por otra parte está el phishing el phishing es enviar masivamente correos con archivos maliciosos a personas o links maliciosos a personas para obtener información confidencial el smishing es enviar SMS con enlaces maliciosos para obtener información también privada de las personas o de las víctimas el phishing por otra parte es engañar a las víctimas mediante llamadas telefónicas también para obtener sus datos personales entendiendo la diferencia entre pretexting y phishing es que el pretexting simula ser una persona por ejemplo un hijo o no sé si han escuchado estos casos en Panamá que llama una persona y dice oye mamá mira me tienen secuestrado necesito que transfieras tanta plata a tal banco y mira que me tienen secuestrado si no me van a matar y parece ser que es una persona malintencionada que se está haciendo pasar por el hijo de una persona tratando de engañarle entonces para que le envíe información y el phishing no es más nada un ejemplo puede ser hola buenos días estamos llamándole de banco general estamos tratando de poder obtener datos sobre su último movimiento y necesitamos que por favor nos confirme sus dígitos de la tarjeta de crédito eso es de alguna forma obtener los datos de una persona en específico para entonces hacer actos delitivos y el sextorsión el sextorsión es amenazar a la víctima para que no pueda comprometer a la persona para que posiblemente amenazarla para comprometer con imágenes sexuales o comprometidas de la persona para obtener información es una forma de amenaza oye si no me das mil dólares al término del día voy a publicar fotos comprometidas en redes sociales así que esta era la parte general que les queríamos mostrar sobre un poco acerca de las redes sociales sus riesgos el panorama todo aquello que quizás podríamos desconocer bueno el día de hoy se lo estamos trayendo así como también estadísticas que nos permite tener como quizás un mayor panorama de cómo están las redes sociales hoy día en otros ámbitos bueno a continuación entonces vámonos con el taller de buenas prácticas yo voy a estar compartiendo por aquí voy a detener la presentación voy a minimizar esto por acá voy a mover esto por acá me confirman si pueden ver bien esta pestaña que ahorita mismo Silvia o Verónica se ve se ve claramente ok muchísimas gracias bueno ahorita vamos a hacer un pequeño taller y aquellos que quieran seguirlo haciendo la configuración en sus teléfonos personales con sus redes personales son bienvenidos de igual manera entiendo Silvia que esta charla se está grabando y se puede consumir a futuro así que también la pueden tener de referencia para conocer las configuraciones que desean implementar en cada uno de sus dispositivos o en sus redes sociales para temas de seguridad así que para hablarles un poquito nosotros ahorita mismo estamos utilizando un emulador de Android que se llama BlueStack que nos permite simular un dispositivo Android y poder entonces instalar redes sociales como Instagram Facebook LinkedIn para entonces mostrarles el objetivo de las buenas prácticas que queremos mostrarles el día de hoy bueno cabe destacar que no no estamos recibiendo ni un pago por el uso de estas estas redes sociales ni promocionar su marca como le comentamos al inicio es simplemente demostrativo y educativo todo el proceso que vamos a realizar durante la parte de lo que nos queda de la charla bueno vamos a abrir Instagram esto es una cuenta falsa que fue creada no es una cuenta de una persona o mía personales no es una cuenta falsa para propósito educativo y vamos a conocer cuáles son las posturas de seguridad que podemos tener en Instagram por ejemplo nos vamos a configuraciones del perfil en configuraciones del perfil nos vamos a ir a privacidad y en privacidad vamos a ver ciertos parámetros que vienen por default que les convienen a las redes sociales tenerlas así incluso por ejemplo si no es una cuenta empresarial no es una cuenta que necesiten tener el producto siempre a la mano que tengan que estar en ese proceso de aceptar a las personas como mencioné una cuenta empresarial se recomienda tener el perfil privado para que personas extrañas y que no las tengas agregadas a tus amigos puedan verificar o puedan ver tus fotos o tus imágenes en este caso para como fue una cuenta una cuenta de prueba está pública este valor viene por defecto habilitado y lo óptimo es que podamos tenerla la cuenta privada ¿vale? para que entonces no nos puedan agregar personas que no no conocemos y tal es el ejemplo que ustedes pueden observar que esta cuenta está en blanco no tiene nada y miren ya yo tengo un seguidor que no conozco o sea ¿quién es esa persona y cómo dio con este nombre incluso falso? o de alguna forma un perfil falso o sea imagínense ahora nosotros teniendo nuestros perfiles públicos podemos ser objetos de investigación de personas que ustedes ni conocen o sea imagínense entonces por eso es bueno tener nuestros perfiles en si son personales en privado ¿vale? entonces a ver no me la cambio ah ya listo ahora sí eso es por esa parte existen otros otras características a nivel de la privacidad de Instagram que podemos desactivar como el bloquear comentarios ¿verdad? nos vamos a la sección de comentarios y en comentarios por ejemplo si no son amigos nuestros o por lo menos en el caso de que el perfil fuera público por alguna razón nosotros podemos bloquear también esos comentarios que quizás personas con ganas de molestar o los denominados haters nos puedan hacer a nuestro perfil también podemos bloquear esta información pero ya esto va más orientado a la privacidad de la persona ¿vale? en el tema de las publicaciones nosotros también podemos como se dice granular o minimizar la superficie en la que nosotros solamente podemos aceptar un grupo de personas que nos puedan etiquetar en la foto o simplemente nos pueden etiquetar pero vamos a revisar las etiquetas que las personas nos están realizando y es tener control sobre lo que te están etiquetando ¿vale? esto es algo muy importante también tenerlo en nuestras redes sociales porque nos permite por lo menos un poco controlar eso que le mencioné al inicio en el que sabías que puedes ser etiquetado sin querer queriendo o porque si un amigo te etiquetó ya esta red social o aquella puedes saber tu tendencia o tus gustos y tus intereses bueno aquí podemos podemos desbloquearlo las personas que me siguen quizás yo pueda tener esta opción y no todos y también puedo habilitar la opción de que manualmente yo tenga el control de quienes me puedan etiquetar o sea cada vez que alguien me etiquete yo puedo revisar si quiero o no quiero que me etiqueten y yo lo valido por otra parte tenemos el estado de actividades a ver estaba por acá estado de actividades aquí el estado de actividades muestra de alguna forma mi última vez en la que yo publiqué cuando he estado o cuando hemos estado activos al mismo tiempo esta información también se puede desactivar de alguna forma entonces para que no pueda hacer entonces mi actividad monitoreada ni por la red social ni por terceros vale entonces por otra parte también tengo el tema de a ver un momentito así ya termina aquí en privacidad disculpen ahora me voy a seguridad en seguridad yo puedo monitorear mis inicios de sección de inicio de sección por ejemplo este el monitoreo que tengo activo de esta cuenta en específica aquí ustedes pueden monitorear dónde tienen el inicio de su sesión de sus redes sociales activa en qué dispositivos están porque muchas personas cometen el error de abrir su Instagram su Facebook en computadores ajenas en internet café o en el celular de un amigo y por error la dejan abierta conocer que desde aquí ustedes pueden cerrar incluso la sesión y saber incluso miren dónde Instagram sabe dónde está hasta ubicada su inicio de sesión así que conozcan un poquito más de las herramientas que podemos ver aquí en Instagram y que por default la red social la tiene y nosotros le conocemos cuáles son esas configuraciones que ella tiene como tal así que por lo menos los datos de la cuenta aquí en acceder a los datos por lo menos aquí me está demorando un poquito puede ser que está demorando por recolectar los datos pero en esta sección si ustedes entran desde su teléfono podrán conocer todos los datos que ustedes han estado generando en Instagram desde el me gusta desde aquella encuesta que te dicen prefieres París o Alemania hasta ese tipo de información IG o Instagram recolecta de ustedes y puede ser utilizadas para análisis posteriores de la postura o el perfil que ustedes tienen en Instagram y poderles enviarle tendencias relacionadas a estos datos que Instagram han estado recolectando de ustedes ahorita al final vamos a ver entonces el habilitar la autenticación de dos pasos que es uno de los temas creo que uno de los puntos más principales en cada red social habilitar el Two-Factor Authenticator para poder tener una mejor administración o cuido de nuestras redes sociales por otra parte en el área de anuncios sobre los datos de socios sobre tu actividad como ven viene por default Instagram agarra mis datos y los comparte con socios o terceros para que puedan entonces ser utilizados para algún propósito en específico esto viene por default ustedes son libres en desactivarlo o mantenerlo activado o recomendación debemos tenerlo activado conozcamos que hoy día y reconozcamos que ya tenemos mucha información de nosotros sobre expuesto entonces que más que seguir controlando quizás más un poco esa información de nosotros deshabilitando estas opciones y poder tener quizás un poquito más de privacidad o mejor seguridad se puede decir sobre lo que nosotros utilizamos en redes sociales ok por otra parte en el área de cuentas también puedes ver tu actividad por ejemplo esta es la parte muy importante me gustaría que todos en este momento se tomen un minuto y vayan justamente a esta parte que fui yo en las configuraciones de Instagram que es en cuentas tu actividad y nos vamos a tiempo quiero que vean en Instagram el tiempo que le están dedicando a esta red social no les voy a pedir que compartan ese dato pero si me gustaría saber si si se impresionaron o no se impresionaron me gustaría ver un poco de sus reacciones en en el chat porque la primera vez les soy sincera que cuando yo vi este dato en mi teléfono casi me caigo detrás casi me caigo por lo por lo tanto que me asustó realmente entonces revisen que tanto le dedican de tiempo a Instagram en este caso que estamos viendo a continuación y regulemos de alguna forma esa cantidad de tiempo que le brindamos a esta red social claro está que esta cuenta por temas educativos y temas demostrativos muestra quizás lo que deberíamos tener casi que no mayor a media hora diaria o en este caso debería ser lo ideal pero la realidad es otra recordemos el primer los primeros datos que les comenté al inicio que las personas pasan alrededor de 2.5 horas diarias dedicadas a las redes sociales o mensajería instantánea así que pero si me si verdad que que terror que error exacto si así que algo muy importante en tener al futuro por otra parte tenemos las publicaciones que te han gustado ejemplo donde está mejores amigos estado de cuenta estoy en cuenta verdad publicaciones que te han gustado por ejemplo instagram también recolecta esta información y es que en base a todo esto que me gusta ahorita mismo instagram agarra esa información y te la puede ir mostrando a continuación de en base a eso me gustan que ya hemos presentado por ejemplo si lograron ver yo le di me gusta a un meme relacionado al juego de calamar el mestir información de alguna forma o imágenes relacionadas al juego de calamar como pueden ver aquí por las zonas que se vacunaron yo del juego calamar y si yo le doy más me gusta a este tipo de publicación es muy probable que instagram me siga enviando imágenes o publicaciones relacionadas al juego de calamar así que vean como las redes sociales utilizan nuestras datos y nuestras actividades para poder entonces mantenerlos más adictos a ellas y también poder brindar más información obtener más información de nosotros y compartirlas a terceros así que no sé si hay tiempo señora silva verónica para explicar un ejemplo más sobre sobre facebook por el tiempo de las 10 y media no sé si puedo seguir un poquito más si si te damos el compás de un tiempo más creo que es información importante a compartir y queremos dejar un espacio al final porque si queremos que el público esto pueda pueda hacer sus preguntas claro así mismo bueno vamos a configurar entonces el tu factor autenticero rapidito para que vean cómo es ese proceso de configuración dentro de instagram nos vamos al área de configuraciones nuevamente seguridad autenticación de dos pasos entonces se preguntarán Erika pero por qué es necesario así si es necesario porque podemos ser objetos ataques de fuerza bruta de ingeniería social nos pueden adquirir nuestros datos de inicio de sesión y podemos y las personas pueden secuestrar nuestras cuentas pero sin embargo si tenemos un segundo factor de autenticación abierto o habilitado en este caso tenemos quizás un poquito más de seguridad sobre nuestros inicios de sesión podríamos darnos cuenta si estamos siendo objetos de ataque o no así que por ejemplo yo voy a darle siguiente aquí y voy a elegir mi método de configuración la recomendada por instagram y la recomendada también por mi persona es que podamos utilizar una aplicación ¿verdad? en este caso yo la voy a habilitar en la de google authenticator le voy a dar siguiente yo voy a abrirlo con google authenticator ya la tengo instalada en mi emulador en este caso voy a darle que sea siempre ¿vale? me va a abrirle google authenticator le voy a dar comenzar le voy a indicar que ingresa una clave de configuración a ver voy a darle atrás un momentito voy a escanear el código a ver ingresa clave de configuración vamos a hacerlo por cable de configuración en nombre de la cuenta ana guión pérez esta va a ser mi clave basado en tiempo voy a moverme por acá porque tengo la pantalla justo aquí pegadita dice ah es demasiado corto vamos a ponerle tres cuatro de disco voy a moverme nuevamente por acá dice que es corta un carácter que no está permitido probablemente sea esta es una llave maestra entonces lo que pasa es que lo estoy haciendo de esta forma es porque no puedo escanear porque estoy dentro del emulador pero de alguna forma es mucho como más flexible si ustedes lo utilizan por el escaneo de código QR verdad en este caso claro que no me va a mostrar como se dice la cámara porque estoy en el emulador no a ver voy a moverme un ratito aquí disculpe pero voy a salir de donde estoy ahorita para abrir el Instagram nuevamente voy a darle siguiente introduce el código de inicio de sesión de seis dígitos que ha generado tu duda móvil vamos a ver por acá a ver si me muestra Google Authenticator ¿dónde está el Google Authenticator? por aquí está estoy dentro de un momentito voy a mover voy a mover el monitor por acá para poder ver la para ver acá si no me está permitiendo ver a ver la clave para poder aceptar aquí está entonces voy a agarrar este código 931702 931702 931702 y automáticamente ya me habilitó el tu factor Authenticator yo voy entonces a guardar aquí este código estos códigos para qué son estos códigos son para almacenarlos en el caso fortuito de que nosotros hayamos cambiado nuestro teléfono por alguna razón nos lo robaron y nuestro positivo era que mantenía el Authenticator o el Google Authenticator nuestra aplicación ¿verdad? entonces estos códigos nos permiten recuperar por lo menos esa configuración de nuestro two factor Authenticator para que podamos ser reconfigurados en otro dispositivo por ende es necesario almacenarlos porque si no lo muy probablemente que va a pasar es que si usted no guardan estos códigos de seguridad van a tener que elevar caso con IG presentarse para ver si se lo pueden desactivar o cambiárselo nuevamente o en el caso peor cerrar la cuenta y volver a abrir otra cuenta nueva y la otra cuenta queda inaccesible así que por esa parte como ellos lo dicen captura esta pantalla y listo ya tenemos entonces nuestra nuestra aplicación de two factor Authenticator habilitada en nuestro perfil así que esa fue la forma en cómo podemos configurarlo la forma de escanear el QR es mucho más fácil es la que les sugiero a ustedes pero para fines demostrativos lo hicimos de la otra forma que nos permite Instagram así que bueno esto era lo que les queríamos mostrar en el día de hoy en base a las posturas de seguridad que por lo menos podemos tener en Instagram así que creo que ya podemos estar como se dice disponible para ese panel de preguntas y respuestas así que Silvia por mi parte no queda más que agradecerles a ustedes por el tiempo por la por permitirnos este espacio de veras que para nosotros es muy importante cada conocimiento que brindamos que podamos compartir porque al final el conocimiento es compartir así que queremos dejarle una última frase y es que antes de dar un clic analiza y observa así que muchas gracias